Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 3 de la tarde, 13 minutos, más noticias nacionales. Hay preocupación en la Dorada Caldas por el traslado de unos estudiantes a un megacolegio que aún no está terminado. Estudios técnicos habían advertido del riesgo que tiene la construcción, además de la presencia de serpientes venenosas. La historia de este megacolegio de la Dorada Caldas parece no tener fin. Un oficio de la personería municipal advierte que es un riesgo utilizar las instalaciones por su deterioro, ya que fue construido sobre un humedal. En los últimos días, un grupo de estudiantes recibe clases por el plantel. De que esta escuela hay que demolerle una gran parte, por no decir que toda, debido a que los cimientos, las estructuras, las vigas, todo está en graves dificultades y en graves fallas. Los docentes ven con preocupación que en el colegio ya esté funcionando el programa de cero a siempre de bienestar familiar. Y el estudio dice que eso fue construido con una postería confinada, donde ellos dicen que eso no está permitido. Los padres de familia denuncian presencia de serpientes en zonas verdes y aulas del colegio. Que son culebras bravas. Mataron una en el pasillo, una en la portería. Según la veuría ciudadana, para la culminación de las obras de este megacolegio, harían falta unos 6 mil millones de pesos aproximadamente. El riesgo es que de llegarse a invertir, se podrían perder, ya que la estructura se encuentra sobre un humedal. Desde la Dorada Caldas, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. ¡Gracias!